Voy a darle un par de tries al boss de Lords of the Fallen si le pillo el truco. Me sigo pasando el juego y si no y me harto, me meto una partida de LOL entre pecho y espalda. Así. ¡No, Héctor! Chicos, de verdad, me estáis haciendo daño. ¡94 euros! ¡Héctor, no me voy a pillar unas zapatillas de dedo de pie! ¡Joder, de verdad! ¿Tú ves a alguien en la calle con esto y qué haces? ¡Por favor! ¡Me hacéis daño! Yo probablemente chille con el LOL, ¿eh? Probablemente chille con el LOL. Voy a darle un try al boss. Espero que todo se me haya guardado en el historial, ¿eh? ¿Juegas al LOL y ahora aguante pies? No. Es el Héctor. Pero si al Héctor le queréis un montón ni va eso a diario a la oficina a comprar al Mercadona y tal. Eso te la pones y parece que te huelen los pies. Te arranco los dedos de los pies con alicates uno a uno. Chicos, ¿no pensáis que Internet os saca lo peor de vosotros? ¿Qué es lo peor que habréis hecho en Internet? No lo quiero ni saber, ¿eh? Cómo petardea, ¿eh? ¡Of! ¡Mamá! ¡Cómo petardea! ¿Me rendiré con el juego? No lo sé. Muy bien. Parcheame. Decir que tengo 18 cuando en realidad no. Bueno, mejor que yo. Hola, panda. Soy la poniatra. Como te escuché, gritarte triplico el precio de la cita. ¿Te está gustando? Pues. La verdad es que lo que he jugado me ha gustado, pero tiene un par de cosas. ¡Ay, el Michi! La Gato Cam ahí arriba. Todas las subs de este canal van directamente al pienso de Neo y de Chilka. Otra vez la política de privacidad. Tengo que decir que el juego me está gustando, sobre todo, el diseño de niveles. Me gusta más que el Likes of Pi. Pero. El tema de... Joder, ¿qué está pasando? El tema del combate y de los bichos y de los dos mundos y tal agobia un poco. de hecho, la que lié para llegar. O sea, estuve literalmente una hora y pico perdida, que también es un poco Dark Souls el perderte y encontrar tu camino y tal, pero... ¿Quién ha subido el volumen de esto? Bueno, gente, pues ya estaría. Vámonos al Lone. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Vale, lo primero, bajar el volumen. ¿Qué pasa? Se me ha puesto todo al máximo otra vez. Vale. Estuve una hora y media y el brillo también se me ha bajado, ¿no? Sí. Es que no veo, no veo con los focos. Hostia, me he pasado. Me he pasado tela. De repente, Light Souls. ¿Se han cebado con la cantidad de bichos? Sí. Un poquito. O sea, está guapo lo de los dos mundos, pero... la cantidad de bichos que hay de normal y luego, si faseas, hay más bichos y tal, es un poco estresante. Pero como juego no me parece mal. vale, estábamos aquí, ¿eh? Pon el modo rendimiento, no me jodas, no está puesto, ¿no? Se ha quitado también. ahora. Vale, pues voy con una cura menos, casi. A ver qué tal el boss este, que supuestamente es como... el primer boss oficial de la historia, en plan, sería como gárgolas, por así decirlo, en Dark Souls 1. Y creo que se han pasado tela para ser el primer boss, O yo tengo muy pocas curas, o yo tengo que farmear más, o hay otro camino a otro sitio que yo no sé, pero este bicho, la verdad, me parece demencial. las animaciones están muy guapas, ¿eh? Edouan, hola. Pero vamos, que como sigamos, cayó con el tema, me voy a meter un Dark Souls 3 entre pecho y espalda, y ya está. Oh, mamá. Sí, sí, las animaciones están muy guapas, ¿eh? Oh, fuck. No hay tres La música ¡Qué lento! ¡Ataca! Uy, no sé cómo nos ha pinchado Ahora no sé qué hace Otra vez el caballo ¡Me pica la cara, tío! ¿Cómo le bajo del caballo? ¡Me pica la cara, tío! ¡Que alguien me rasque! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, esto no me ha acordado! No sé cómo esquivarlo ¿Ese área? ¿No veo nada? La banda sonora no me parece muy guay Me ha pegado un ostión ¿Ese capivara qué es? ¿Qué es eso, tío? Tranquilo, ¿eh? ¡Eh, lo empuja! ¡Otra vez, eh! ¿No estás? ¡Me está mareando! ¡Me ha pisoteado! ¡Un iPad de stream! ¡Que os cargasteis el bot, tío! ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡No veo nada, tío! Yo no sé qué hace ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve eso? ¿Dónde está? ¡Ah, he esquivado! En mi cerebro lo había esquivado A ver, no es tan mal como primer try después de dos días Pero le quito muy poco Me quita mucho ¿Dónde está el problema? ¿Para qué coño sirven Los bichos? Las mierda esa Que hay en el suelo También os digo Podemos probar La primera invocación A ver qué es Le he esquivado Os juro que le había dado Al círculo De verdad Me pica la cara ¡Mierda! La mecánica de la linterna Es interesante Sí, pero no le pillo Me cago en No le pillo El aquel A la vulnerabilidad Hola, Cherry Pues es como un Es como un Dark Souls Pero dándole Un toquecillo especial ¿No? Al combatillo ¿Dónde vas, bebé? Joder, que le... Te empalo Qué gilipollas Más lento Ahí va Menos malo Te hago un poco daño Cabalio, cabalio ¡Huepa! Le he pegado No, no, no Me ha inventado Cabalito, cabalito Lanza Pon ¿Eso es nuevo? ¿Qué ha hecho? No sé Me está mareando ya Me estás mareando Mi psicóloga Deja de darle vuelta A las cosas Yo Le pegó Muy poco Anda ya Es que no sé I don't know Tío ¿Y esto qué es? O sea Entiendo que si hago Que se coma una de estas Será algo guay ¿No? Ya Claro Pero me ha matado Le he tirado Pero me ha matado igual O sea Entiendo Ok Vale A ver Vamos a intentar esto Vamos a intentar eso ¿Chuso está disfrutando del juego? ¿Chuso lo está jugando? Es mi teoría Porque probando diferentes armas Sin mejorar Unas hacen más daño Que otras Aunque tengan los mismos stats Pero eso pasa En los Dark Souls También ¿No? Que las armas contundentes Hacen más daño A unos bichos Las de sangrado afilados Hacen más a otros ¿No? ¿A eso te refieres? ¿O qué? ¿Sería un buen momento Para un sub Una muerte? No O sea Literalmente Perdería muchísimo dinero No sé cómo he esquivado eso Entiendo que va Activando esas calaveras Para detener al boss Cuando ven caballos Sí, sí Eso sí Pero Joder Me quita mucha vida No me pegues Un poco lejos Al respawn Podría poner una semilla He saltado Le he dado a saltar Y no me ha dado Por probar Yo probando cosas Voy� Heeeh 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 Heeey ¡Epa! ¡Epa! ¡Pum! ¡Pum! Joder, otra vez ¿Dónde está? ¡Pum! Ahora me ha salido bien, ¿no? ¡Ah! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Eso es nuevo! He asustado al caballo para siempre ¡Oh! ¡Este por ahora es el mejor try! ¿Dónde está? No lo veo. Está detrás mío ¡Mierda, tío! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Uy! ¡El culete! Yo se lo he esquivado, vamos. No me lo creo ni yo, chaval. Mató al caballo, no he entendido nada. No, lo he esquivado, hombre. No he esquivado. ¿Este es el primer bot? Es un buen try, pero... Joder. No tengo tiempo. ¿Sabéis para lo que no tengo tiempo? Como para usar la linterna. O necesito usarla más. A ver, voy a intentar... Voy a intentar castigarlo un poquillo más con la linterna, no sé. Lo del caballo, entiendo que sí que es worth hacerlo así. Aunque puede que te atropelle de mientras el caballo, pero bueno. Lo que aprenden los patrones del boss. A ver, todos los souls, ¿no? Ya está, ¿no? Si no, le pegamos una invocación y a tomar por el culo. Ya. Modo fácil, modo fácil. A ver... Atraviesa. Vamos allá. Vale. Ahora me busco una de estas. No hay. Perfecto. Me cago en la puta. No. Hay veces que le estoy dando a esquivar. No. Izquierda. Y lo hacen diagonal. Claro, aquí no le doy. No te vuelvas a meter en el agua, pichón. Vale, ok, ok. Vale. Ya le he visto eso. Fuck. Eso no se lo he visto. ¡Se me dispara! Carrigo. No da chance. No da chance. No da chance. No da chance. Ahora sí. No da chance. Busca, busca, busca. La cámara me ha hecho algo raro, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Nada, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¡Fuck! Pero es que me va a pegar todo el rato a melena. ¡Dios! El salto amordazado. ¿Dónde estás? Nada. Me ha congelado la estamina, ¿no? Ahí arriba. Esto es muy difícil. Joder. Me gustaría saber la cantidad de personas que dropean en el primer boss tocho. ¡Hola, Jess! Pues va muy bien. Este viernes me quito el locosío, creo. Gente, es muy difícil esta mierda. Encima este men me pega todo. O sea, ¿habéis visto a la gente pasándoselo con invocaciones? Obviamente se puede pasar normal, pero... Joder. Ahora no, Fide. O sea, que pegan al espectro. Es que no me lo veo cerca de pasármelo, ¿eh? A ver. Me rendiré. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No tenía energía! ¿Alguien me puede explicar por qué antes le he hecho un ataque fuerte y ahora no? ¿Qué haces? ¿Por qué no le he entrado? Estoy muy triste. No le he quitado la mitad de la vida sin que me pegara. ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! Esto significa que me lo puedo pasar. Lo cual significa que ya no lo voy a atropear, lo cual significa que voy a estar aquí dos horas porque soy una puta descerebrada que le gusta pegarse cabezazos contra la pared, tío. Me cago en su puta madre, tú. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Oye! No me hagas eso. ¡Qué guapo está ese try, tío! Si no fuera porque no le ha entrado el backstop. Lo de las polillas, ¿espoilear minibosses que flipas? Por... No le he encarado bien el culo, tío. Como en la vida real, macho. Oh... Oh... No hay… Ah... Ah… Ah... ¿Me metió por sus piernas? ¡Suscríbete al canal! ¡Ese ataque es el peor! ¡Me he dado tarde! Bueno, mal try, no pasa nada. ¡No! ¡Estaba en su bar... Estaba en su espalda. ¡Se ha tepeado! ¡Se ha tepeado! ¡Qué mal pinchito! Muy mal pinchito. ¡No! ¡Qué miedo da eso! Otra vez. Encarale el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Qué ha sido eso? Madre, con los pelos. No estoy entendiendo eso, pero no me está dando nada. No, no. 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 Gracias, gente. Gracias. ¡Uh! He sentido... ¡Uh! He sentido cositas. ¡Uh! He sentido cositas, eh. El vaquerón. ¡Qué coño más grande! He sentido cositas, gente. ¡Dios! Me lo perdí por mirar una imagen que ha pasado por el numerín. Culpa tuya. ¿Cuántos mandos habrán acabado rotos por culpa de la Soul? Muchos. ¡Uh! ¿Y al caballo me lo puedo quedar? ¿Todo esto son almas de personas que él ha matado? Ya empiezan a salir los bichos, tío. ¡Qué pesadilla! No he visto ni qué ítems me ha dado el boss. Supongo que está bien plantar esto aquí. ¡Uf! Oye, pues los primeros dos tries lo veía como complicado, eh. Lo de pasármelo y tal. O sea, me parece un boss complicado, ¿no? Pegaba mucho. Luego le pillas el de este y ok, pero... Está bien, supongo. Siempre me creo que voy a tardar como 20 tries en pasarme un boss. Y luego me lo hago en menos de 10, eh. Vale, vale, ¿y ahora qué pasa cuando...? Porque si os fijáis... En el mapa este hay cinco. Yo estoy en el del árbol, abajo a la izquierda. Ahí están los bosses tochos, entiendo. Esto para contarte la historia es la polla. ¿Vas a sacrificar un bebé? Eh, perdón. O sea, hay una manera de a lo mejor... Irte pasando los bosses y no hacer esto. Entiendo que no, ¿no? Purificar el foco. La vi a liar parda. Claro, si purificas es un final y si no otro. Nefarian, ¿qué es esto? Soy yo pasándome el bicho. Es verdad que estaba haciendo un movimiento raro el bicho. Qué guapos están estos juegos, eh. No pueden salir más de uno de estos al año, tío. Lo malo es que no soy chuso y no me entero. Qué bonito. Ah, es una calavera. Y no me entero del lore de nada, tú. Por ejemplo, ¿este bicho qué me ha dado? Como que Dark Souls 1 marcó un precedente... Sobre no contar historias, ¿sabes? No sé ni qué item me ha dado. Tengo un pináculo para tener uno más de las pociones. Estorias no morir. Bueno, hay gente que juega estos juegos sudándole la polla, eh. Pero a mí me gusta enterarme. Lo que pasa es que en este juego sí que no estoy pillando nada. Entiendo que lo que hay que hacer ahora es... Volver... Al hogar. Pero yo... Voy a explorar un poquito esto. ¿Cuál te gusta más? Este lo ha jugado un poco más que en Life of Pi. Eso es para mandarme contra un bichillo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, mi amigo. ¿Quieres jugar? Sé algunos juegos fanáticos. ¿Estás hungry? ¿Qué comerás? ¡Ah! Uh, es un poco mas... como se te da cause un vacuoso, ¿no? ¿Es algo así? Me... ¿Pero estoy en otro sitio distinto? Me he vuelto a perder. Hecho este juego, me parece increíble. No estoy en el pantano. Que había dos salidas. ¿No? Oh, sí. Gente, ha cambiado la entrada. Ah, no. Entras por ahí. Ah, vale. Entras por aquí y yo no puedo subir por ahí, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Se avanza por ahí. Reperdida, ¿me escuchan? Reperdida. Pensé que podía explorar la zona anterior al vos. Y acabé avanzando a la historia. Me reperdí harto. Harto. No sé por qué he dicho eso. Eh, vale. Pero yo quiero ir a la base primero. Este tío que me vende. Es un odio, por supuesto. El único que te gusta nunca. Él lo mira por aquí. Él lo hace así. ¿Qué me vende? Oye, gente, qué bien tengo la voz, cabrón. Hoy me ha dicho la foniatra que era el día que mejor me ha escuchado la voz nunca. Claro, eso me entra en ganas de hacer el tonto con la voz y no debo. A ver qué onda por aquí. Traje furro. Seguro que os lo habéis pillado, alguno de vosotros. Señora, mejor me da sus pociones. Qué bien tiene la voz. Procede a reventarse las siete horas. No. Gracias. Eh, ahí hay alguien nuevo, ¿eh? Mi traje es el mejor del mundo, ya no me lo cambio. ¿Y tú qué has sido harto fan de Lays of P? ¿Cuál prefieres? Por allí hay otro foco. No me digas. Gracias, chévere. Yo soy Stoneman. Un grupo de against the mags. Viste, no me dicen a nuevo, tío. El Lays of P es increíble, coño. Que hype, me estáis dando más tonto con ese juego. Tío, mañana sí eso juega el Lays of P un rato. Yo ya voy saltando de un juego al otro. Me la pela. Me la pela. Me la super pela. Me la mega pela. Me la ultra, mega, super, hiper pela, tío. ¿Qué me falta? ¿Dónde pone lo que me falta? No lo veo. Ah, abajo. Dos de esas, vale. No puedo mejorarla. Bueno, ya está. Me... Mela... Super pela... Mañana sin voz. No, no, está bien. Llevo poco viendo tu destino. Estoy dentro del tema de la voz. ¿Te pasó algo con la que te ha... Sí, tres años de dysfonia funcional, se llama. Entonces me quedo muy rápido sin bot. Y tengo que tener cuidadito con eso. Hola. Tío, ¿qué es lo de desarrollar tus dotes infernales y resplandecientes para obtener más información? De verdad. ¿Tengo que subir nivel en esas cosas? No tengo nada, ¿no? Esto. Me dice que lo intercambie con Molu. Intercambiárselo es vendérselo. Están los objetos de los bosses. Está muy guay la mecánica de los dos mundos. Lo del bebé llorando no lo entiendo mucho. Estos bichos me dan... Mira, de verdad. De verdad. ¡Qué asco! Joder, los mato de uno. Es verdad el tema de... La cantidad de bichos. Es un poco pesado ese tema. Panóptico. Susto. Robando a un cadáver, ¿eh? Simulator. Pero eso es lo del boss, ¿no? Eso es lo de justo antes del boss. A lo mejor lo que hay que hacer es... Me cago encima. ¡Me cago! ¡Me cago! Ahora sí me he hecho daño en la voz, ¿eh? Ahora sí. Me ve llorando. No, por favor, no, por favor, no, por favor. ¿Eres un fotobull? Ay, qué rico. ¿Ahora qué puedes poner un destino? ¿Pero qué ha sido eso, tío? No me voy a volver a pillar un insecto. Siendo feliz nunca más. Yo me cago en tu puta madre. Hay perros tipo fuego, lo que me faltaba, vaya. Oye, ¿qué está pasando? Ya no quiero jugar más. Luz penetrante. ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes! A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta pasear. Perrete todo fuego, perrete todo fuego. Perrete todo fuego, perrete todo fuego. Perrete todo fuego, perrito normal. ¡Plechita de fuego, flechita de fuego! Ítemsito por acá No lo pillo, vale Eh, puedes pasar, gracias Me encanta este juego, es mi favorito No hay ni un puto respawn En este juego tan bonito Es mi juego, de verdad No veo una mierda, no puedo más No quiero jugar, jamás No sé a dónde estoy yendo Me cago en Dios Sigo pa'lante Y no me rindo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, Dios Hola, Drustan No puedo plantar nada Me persiguen bichos No puedo más No puedo más Ay, 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 de mi penita pena Hoy escucho algo grande detrás Los puentes no me gustan Destructor de vida Destructor de vida Me encanta cuando me pongo En el modo de juego De correr Cuando llego al modo de juego De me he asustado Voy a ir full W A ver hasta dónde voy Me hace mucha gracia Cuando llego a ese modo Disculpen, eh Hola, Katakura Hola, Dahaman Todo bien, eh Porque Me he metido por una cueva Que ni siquiera sé Si es esta Creo que sí Y he empezado a ver Bichos como muy raros, ¿no? ¿Este bicho por qué ha salido? Es que se supone Que eso es para poner una semilla Pero no tengo semilla Bueno ¿Dónde vas con la miopía? Se me ha olvidado Es que ahora Esto es una carrera Contrarreloj ¿Sabéis? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estoy bailando Reketo Me están pegando Por el otro lado Me están pegando Pero yo aquí No te había matado Bueno, bueno, bueno Vale Yo por aquí no he ido antes Creo que he ido por la izquierda El ritmo Rakatanga Además Además, como Me falta lo mágico De los souls Que era Es que no paran de salir Es que no paran de salir Uy, qué susto Eso casi No, yo por aquí no he venido No Ahí se están peleando Y yo no tengo nada que ver con eso ¿Y yo por dónde he ido antes? Ah, por aquí Por aquí Esto sí me suena Ajá Ajá Muchos bichos Muchos bichos ya Muchos bichos ya Es que Es que no veis que son Joder, eso que es Y me da Putada Muchos bichos Es una serpiente Hombre Con una ballesta De fuego Tío Demasiados bichos Demasiados Creo que mi táctica De correr Estaba bastante bien Tengo una invitación Para Blusky Es una red social Del creador De Twitter Es como Twitter Pero sin un charlao Ahora mismo hay Contrarreloj Este juego También es un juego Estresante Hay un nuevo Como si fuera Otro Twitter Pero no creo Que otra red social Como Twitter Desbanque a Twitter ¿No? Sí, sí Total Es Matrix Voy a jugarlo Un poquito De esta manera ¿Me dejas pasar? ¿Qué ha sido eso? ¿Alguien me ha dado? ¡No! Me gustaría ver Si me quedo aquí Infinitamente ¿Qué pasa? Tengo la mierda Esta ¿No? De volver ¿No hay un ítem De volver Como en los souls? Es esto O Esto Y me tiro A ver Tampoco tengo tanto Qué pereza Vamos a ver Hasta dónde Llega el regano No hay un trunk No hay otro No hay otro Hay otro Gracias No A ver No hay otro No hay otro No hay otro Tal No hay otro Ay, mando mía Mira, yo de verdad Hay 20 Que no me gusta pensar ¿Cómo funciona la polilla? Dios, ¿puedo avanzar? Es que los Pathings son horribles En comparación A los bosses a lo mejor Y me da Ya no voy a encontrar Mis almas Si yo solamente Quiero explorar Y llegar a un vestigio Para descansar Tan difícil es Oof That was close That was fucking close No te caigas Tengo una cura Tengo una cura Tengo una cura Tengo una cura ¿A qué precio estoy Explorando? Me cago en la... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me cago en la cura No me cago No me cago en la cura No me cago en la cura ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Es que aquí no hay prestigio y hay un boss directamente. No tiene sentido que yo venga aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, no vamos a avanzar por aquí, ¿vale? El próximo día avanzamos por otro lado, porque esto me está volviendo loca. Me está volviendo loca. Me quiero echar una partidilla, LOL. Y si no me la he hecho, ya no me la voy a echar. ¿Y esto? ¿Qué escalera más pequeña? ¡Ah, ta, ta, ta! Me cago en tu madre. Es que si la tienen más larga, ¿qué hago yo? ¡Ah! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! Una partidilla, LOL. Si me la voy a echar off stream, preferís que sea off stream. Aquí están pasando cositas. ¡Ah! ¡Ta, ta, ta! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Por qué hay tanto sonido aleatorio, tío? No me gusta mucho eso del juego. ¿Un arranque? Pues no sé si un arranque. No me preocupas. Vale, bien. Aquí mejor, ¿no? Me traigo palomitas. ¿Qué haces? Esto me pasa por esperar. A ver si maté a algo. Nada, nada, nada. Yo. Lo dejo por aquí, exploramos otro día. Yo también. Es que cuando está en la parte de exploración, estos juegos me parecen superinteresantes. A ver qué coño han metido los putos developers en los mapas, ¿sabes? Lo que más me gusta es eso. Mira, aquí también se están peleando humanos contra bichos. ¿Cómo? Es un paz, ¿eh? Aquí hay florecitas. Uh, a mí caja a gustar. Colgante de condena. ¿Qué colgante tengo? Colgante de paladín. Aumenta la fuerza y la entereza. Aumenta la salud máxima. Cubierta de musgo. Inflinge daño adicional por cada efecto de estado que inflija. Que se inflinja al enemigo. El efecto de su potencia enlazar con juguros. Vale. Yo entiendo que mi colgante es el mejor para mi clase. Porque soy un puto paladín. Perdón, ¿eh? Ya, enemigos. Mira eso. Mira cuántos putos perros hay. Los llamo perros porque funcionan igual que los perros. Pero como estoy... Pero ¿cómo me has visto? ¿De dónde vienes robando tú, ah? ¿Vara de acólito pérrico? ¿O maripopsa? Ahí hay algo interesante, creo. Un ítem. Lo guay es lo de la linterna. O sea, lo de la linterna está muy guapo. Me lo tenéis que comprar, ¿eh? Pero tengo mucha curiosidad. De los que os habéis pasado el Lice of Pea, ¿por qué os mola tanto? ¿Eso es un cofre? También me interesa. Me estoy volviendo a mear manera mala, ¿eh? Vale, voy a bajar por aquí. Para intentar saltarle a la maripopsa. Pero luego me gustaría subir. No llego, ¿eh? Qué asco, de verdad. ¿Está rotado ahí? Ítem. Escúchame. Lo que ha pasado antes, ¿qué era, tío? O sea, cuando he pillado antes un ítem, ha sido como... ¿Ha sido como un mímico? ¿Convalida mímico? Entiendo que sí, ¿no? No, no. Yo no quiero estar aquí. ¿Y el cofre? Sí, que sí, que sois muchos. No puedo salir por otro lado. ¿Qué creepy es este juego? ¿Por qué? Me cago en todo. ¿Perdón? ¿Esto no es lo del boss? Creo que sí, ¿eh? Mamá. ¿Cómo matas a ese tío? Lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Lo es, básicamente. ¡Mira la liadita! Joder, ¿dónde he visto el cofre? ¡Ah, me perdí! Me reperdí. He visto un cofre antes. ¿Y si hago que se caiga? ¿Me acaba de tirar a un tío de esos? No lo tiro, ¿eh? No me grites, no me grites, no me grites, no me grites, no me grites. ¿Qué estoy escuchando? ¿Dónde has visto el cofre? Las raíces. Las raíces. ¿A dónde van las raíces? ¡Laj, laj, laj! Miedo, terror, susto. ¡Laj, laj! ¡Ve por allí, tengo miedo! Las raíces, tío. ¿Para dónde van? Su puta madre. ¡Qué paranoia! Lo estoy pasando mal, ¿eh? ¡El compré! Máscara de ángel del abismo, qué guapo, ¿no? Vale, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Es solo esto? Ya está, o sea, esto es una zona de farmeo y ya. Sí, creo que ya lo he visto todo. Pero entonces, ¿cómo avanzar la historia? No sé por dónde estoy yendo otra vez. Oye, si yo he bajado 70 escaleras ahora, ¿dónde están? Ah, me falta. Pero habrá una manera de subir por allí. De subir ahí o no. Yo creo que me piro, ¿eh? Solo me queda matar ese mob, no creo que pase nada, ¿no? Me queda más. Pero, tío, es que me ponen lo de las semillas en lugares malos. Ahora, yo puse aquí una semilla que no vale para nada. ¿Dónde está? No vale para nada, porque más para adelante está el otro. Ah, ya que sé. Me quejo de un juego que me encanta. Así son las relaciones tóxicas, ¿no? Así son. Gente, un lolillo, va. Mañana puede que le dé al Lice of Pi y un ratito a este. En plan, un ratito de exploración hasta el siguiente boss de este y Lice of Pi también. Y como últimamente estoy cumpliendo mi palabra, pues me hacéis caso y ya.